Dos personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre empleados de una estancia y campesinos que ocupan la propiedad. Ocurrió en la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú. Los heridos fueron identificados como Seferino Ramos, de 22 años, Diego Franco, de 47, ambos empleados de la estancia Pindó S.A. Ellos se iban con su tractor para supuestamente traer leña y por el trayecto prácticamente fueron emboscados. Hoy hubo el enfrentamiento y ya tenemos a la vista el resultado, el guardia de seguridad que tiene una herida en el brazo sin orificio de salida y el tractorista tiene una herida en la pierna, lado izquierdo, con orificio de salida.